Me reuní con la señora ministra, de la cual aparte es mi amiga, y realmente el apoyo incondicional también de ella, como siempre la tuve, no de ahora, desde que ella se hizo cargo y realmente está comprometida, como siempre, y me va a seguir acompañando y haciendo todo lo que tiene que hacer no solamente por la causa de mi hija, y por todos los argentinos, porque Nilda es una persona que hace poco estuvo en Tucumán, estuvo en Salta, va por las provincias, brindándonos su apoyo incondicional en el tema de seguridad y también escuchando las necesidades que tenemos nosotros, los ciudadanos. Así que realmente ha sido una reunión muy buena y empecé a trabajar esta mañana, que no paro, pero realmente voy a terminar el día muy cansada, pero muy fortalecida por el apoyo tanto de nuestra querida presidenta, de Nilda, estuve también en la Cámara de Diputados de la Nación, realmente yo quiero que mañana la ley se apruebe sí o sí. Yo estoy muy agradecida por el apoyo que brindaron a la causa de mi hija y especialmente a este horroroso fallo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, muy triste, porque nosotros no podemos ponernos en el mismo nivel que esa gente violenta, porque a mi hija la llevaron con violencia, ¿no es cierto? Y ustedes nunca me vieron a mí romper cosas ni estar haciendo ese tipo de violencia, ¿no? Porque es nuestro patrimonio y es muy triste de romper las cosas que tenemos que nos cuesta a todos los argentinos. Me parece que no es la manera de reclamar justicia. Si yo hubiera tenido odio, no hubiera podido avanzar en estos 10 años que ya van para los 11, de lucha, de buscar a mi hija, de sacar a luz todo lo que está saliendo a luz, realmente no estoy de acuerdo con eso. El día de la fecha, una colega nuestra en Tucumán hizo un pedido formal a la Cámara e intimándola para que, a la Cámara que ha dictado este fallo tan polémico, por cierto, para que incluyera a todas las personas víctimas, mujeres que declararon para incorporarlas en un programa de protección especial que hay, que no habían querido hacer la Cámara antes eso, hay que aclararlo. Entonces ahora se ve que forzados por la situación sí lo han hecho. Ya están incorporados, este trámite formal ya está efectuado, no obstante lo cual la Ministra se acaba de comprometer independientemente de eso a supervisar y reforzar la seguridad, por supuesto, de estas víctimas. Quiero que preocupaba tanto a Susana como también ayer a la Presidenta que se lo manifestó expresamente. El día 27 estamos presentando en la legislatura de Tucumán el pedido de juicio político en contra de los tres jueces. La única aclaración es, ni Susana ni su equipo de abogados somos de aquellos que cuando un fallo favorece aplaudimos y cuando nos es adverso denunciamos, sino que el fundamento de esto es lo que han hecho durante 10 meses y medio de juicio. Se han cometido delitos estos tres jueces, por lo que entendemos, y no vamos a parar hasta que no estén cada uno en su casa.